Cuando el doctor Ignacio Ortiz Lescano, cónsul de Colombia en Barcelona, llegó a la morgue en la mañana del 10 de agosto de 1936, tuvo que empezar a desbaratar esa pila de 120 cadáveres de católicos asesinados en la madrugada anterior por miembros de la Federación Anarquista Española, uno de los bandos más violentos de la guerra civil que en aquella época se libraba en España. Tuvo que hacerlo para poder encontrar a los siete religiosos colombianos pertenecientes a la orden hospitalaria de San Juan de Dios, que también habían sido víctimas de esta masacre. El diplomático buscó pacientemente durante varias horas en el amasijo de rostros desfigurados y miembros cercenados, hasta que por fin los pudo identificar gracias a sus pasaportes especiales y a las pequeñas banderas colombianas que tenían cosidas a sus sotanas. Arturo Ayala Niño, nacido en Paipa, Boyacá, Gaspar Páez Perdomo de la Unión Huila, Esteban Maya Gutiérrez Oriundo de Pácora, Caldas, y los antioqueños Rubén de Jesús López Aguilar, Melquiades Ramírez Úsuga, Juan Bautista Velázquez Peláez y Eugenio Ramírez Salazar de Concepción, Sonzón, Jardín y La Ceja respectivamente, que se encontraban desde hacía dos años en el sanatorio de Ciemposuelo, cerca de Madrid, adelantando su especialización en atención y tratamiento de enfermos mentales y cursaban además sus estudios de teología en función de su ordenación sacerdotal, fueron apresados por esbirros del gobierno anticlerical y gracias a la mediación del embajador colombiano, les devolvieron su libertad con la condición de que abandonaran el país, con tan mala suerte que la noche del 9 de agosto de 1936, cuando llegaron a Barcelona para embarcarse, fueron arrestados al bajarse del tren y luego de torturarlos, los asesinaron inmisericordemente. Estos jóvenes que no superaban los 30 años, el mayor contaba 29 y el menor 22, tenían en común un hacendrado amor por los enajenados, que en aquella época eran abandonados, lanzados a la calle o tirados en un frenocomio como se llamaba los hospitales mentales y revestidos ellos de misericordia los atendían, los bañaban, curaban y pacientemente les brindaban el afecto que sus familias y las sociedad les negaban. Llenos de amor de Dios, ingresaron a la orden hospitalaria de San Juan de Dios que desde 1539 trabajaba para los enfermos, porque esa congregación era el ideal de lo que ellos habían soñado desde niños y en efecto durante el no viciado los distinguió su abnegación y entrega total a estos desamparados. Por eso los enviaron a España para que se especializaran con la ilusión de que a su regreso fueran los guías de la comunidad en Colombia y aunque sus vidas se dieron truncadas en la flor de la edad, sus muertes sí dieron excelentes frutos, pues se convirtieron en el símbolo de la entrega a los demás por amor a Dios. Por eso hoy 10 de abril, día de su festividad, pidámosle al Señor que por la intercesión de estos siete beatos colombianos tengamos la interesa suficiente para proclamar su nombre aún a expensas de nuestras vidas. ¡Gracias!